Eh, bienvenido o bienvenida a Satisfactory, el mejor juego de construcción de la historia, en mi opinión. Vamos a seguir con las construcciones. Lo último que hicimos el otro día fue la energía de carbón. Yo creo que ya debería funcionar por sí sola, porque ya está preparada, entonces vamos a comprobarlo. Bueno, efectivamente parece que sí, teníamos 300 megavatios y deberíamos tener 600, falta una central a la que todavía no le habrá entrado agua, porque son 75 megavatios cada una. Entonces eso ya me puedo olvidar, tenemos de máximo consumo 270, no llega, y ahora mismo estamos consumiendo 211, 215. Así que vamos perfectamente con la energía. Voy a cargar de todas maneras, eh, voy a ir cargando todas las máquinas, empezando por esta de aquí. Mmm, a ver qué sería lo siguiente. Lo siguiente es el hito que tenemos aquí activo. Vamos a meter ya el hormigón y tenemos que crear estas cosas, ¿no? Eh, vigas de acero y tuberías de acero. Así que vamos a ello, para eso necesitamos materiales nuevos que no tenemos aquí. Eh, a ver, voy a pillar hormigón porque me he quedado sin nada, voy a pillar un paquete de hormigón. Vamos a dar también un repasillo al man por si hay cosas nuevas, sobre todo para ir ampliando inventario. Vamos a ampliar este trocito de base hasta ahí, hasta el final. Ahí tenemos hierro pero es solamente un trozo, no es una mina. No sé si le faltará carbón, si le faltará agua, si se me habrá olvidado ponerle el cable, debe ser cualquier tontería. Bueno, vamos a buscar más carbón. Para traerlo hasta aquí. Lo vamos a traer por aquí, a esta zona de la base. A ver, ese carbón que hay allí es el que va para la... Para el lago, ¿no? Bueno, allí tenemos otro a mil y pico, aquí tenemos uno a 700, pues este es el que voy a traer. El que está aquí a 700 y pico metros. Vamos para allá de excursión, voy a ir mejor con la pistola. Y bueno, ya no tenemos tanta urgencia por pillar en biocombustible. Me parece un elefante, más grande que es. Vale, ya lo tenemos. Vamos a pillar, son tres unidades de organismo alienígena. Y vamos a seguir con lo que estaba, que es el carbón. Ahora habrá que subir por donde... Ahí lo tenemos ya, ahí a 100 metros. Todas estas... Ah, mira, mira, esta cápsula no la había visto nunca. Pues esta cápsula la vamos a pillar. Obviamente vamos a pillar la cápsula. Y bueno, no sé si puedo hacer ya la espada láser. Yo creo que ya la podría hacer, no sé si... Bueno, bueno. Alfadao. Se ha quedado ahí tieso, tieso y... Bueno, bueno. Se ha quedado en una posición bastante extraña, ¿eh? Con la cabeza para arriba, las patas para arriba. Eso, no tengo la espada láser. Yo creo que ya la puedo hacer. Habrá que comprobarlo luego. Vamos a pillar eso de ahí, que parece interesante. Eso siempre es interesante. Y bueno, el problema es que hay las moscas esas... Con la herramienta que tengo es muy difícil. No sé si dejarlo aquí señalado... Bueno, señalado no hace falta porque sé dónde está. Está pasando el cráter. Es que me va a quitar muchísima vida. Bueno, por fin vamos a comer. Yo creo que siempre debería llevar en uno de los huecos de aquí, de la mano. Siempre debería llevar algo de comida, ¿no? Porque muchas veces me enfrento con los bichos y no tengo la comida preparada. Tengo que huir y ahí mientras huyo podría estar comiendo, ¿no? Y no tener que cambiar el inventario, que siempre es más lento y más peligroso, por lo tanto. Aquí hay algo... Nada. Bueno, pues allí hay otro bicho. Que no sé qué estará defendiendo. Me gustaría asomarme, la verdad, un poquito para allá. Ahí tenemos cuarzo, que de momento lo voy a dejar ahí. Vamos a ver qué pide esto para abrirlo. Creo que ya tengo todos los materiales que había alrededor. Siempre hay materiales por ahí. A ver, ¿cómo se abre? Primero, ¿dónde está? Esta es la gásula. Y ahora me pide tornillos que tengo de sobra. Pues vamos a abrirla. Despacio, porque si no se suelta la palanca y hay que volver a empezar. Ahí. Disco duro para la saca. Y ahora lo investigamos en el MAM. Vamos a seguir hasta el carbón. Y a ver por qué el carbón debería estar ya... Bueno, aquí tengo la seta que necesitaba para completar el objetivo del MAM. Carbón está a 140 metros aquí. Vamos a pillar esa bola. Lo que pasa es que me van a saltar las moscas, ¿no? Ah, pues no. Perfecto. Vamos a pillar el carbón. Bueno, bueno, ¿cómo ha salido ahí disparado? Yo creo que ha rebotado contra la pared o algo. Eh, a ver. Allá hay otro. Vamos a matarlo. Eh. Estaba más cerca de lo que yo creía. Bueno, bueno, ¿cómo saltan? Eh, a ver. Carbón. Pará, ahí arriba. Parece a mí que está ahí, ¿eh? Vamos a poner aquí un... Lo que pasa es que no voy a llegar a lo mejor solo con una torre, ¿eh? Vale, ahora ya por fin me deja hacer la torre. No sé si voy a llegar, pero por lo menos así tendré más altura. Eh, yo creo que sí, que debería llegar ahí. Parece que sí, aquí tenemos el carbón. Eh, ahí tenemos a los bichos que defienden la mina. Ahí los dos juntitos están muy bien, porque así, si no le doy a uno, le doy al otro. Bueno, ese se ha quitado. Lo veo. Bueno, y allí viene otro. Pues vamos a matarlo y ahora vamos a... A lo otro. Otro bicho. Ah, cuántos bichos hay aquí. Ese ya está muerto, el de arriba. Y este ya va a estar muerto. Eh, me quedan 19 balas, hay que tenerlo en cuenta. Balas no, son pinchos, ¿no? Algo así. Y bueno, esta parte del mapa... Esa es la... La cápsula que hemos pillado. Y desde aquí me puedo asomar... Para esa parte que quería ver, ¿no? Yo no sé si esta parte del mapa es la que te marca. Bueno, y ahí azufre. Esta parte del mapa puede ser el tercer mapa que te indica para salir, porque todo esto está muy verde. No lo sé. Pues ahí tenemos el azufre. Vamos a pillar el... Bueno, no me digas que me he venido sin taladro. Eh, me he venido sin taladro. A ver... Taladro... Y tengo que hacer dos extractores de agua allí en lo del carbón. Vamos a poner aquí dos taladros en la cola, porque aquí hay que hacer un taladro para el carbón. Que lo haré aquí. Y lo que voy a hacer ya entonces es preparar el terreno un poquito. Voy a recortar por aquí la vegetación. Una parte. Para poner la mina y bajar el material. Vamos a traer hasta aquí la electricidad. Que lo que voy a hacer es poner un poste aquí. Y ya por lo menos hacemos eso. Por lo menos hacemos algo. Ahora en el viaje de vuelta pues aprovechamos y ponemos la electricidad. Esto lo voy a dejar aquí para volver a subir. Y ahora a ver por dónde vamos a ir. Estos árboles los voy a quitar porque son... Dan mucha madera y además me están molestando aquí. Y ahí tengo dos minas de hierro. Con sus leones. Pues vamos a poner aquí un poste. Vamos a hacer... Vamos a hacer aquí la base más grande. Hasta aquí. Vamos a hacer aquí los taladros. Cuántos hay que hacer. Dos para la mina de carbón. Otros dos para... Bueno, uno para la de azufre. Y uno para la de piedra que hay ahí. Bueno, ya tenemos el camino por aquí. Para bajar, para subir. ¿Dónde está el carbón? Porque es que quiero todo en línea recta. Tanto la electricidad como la cinta. Lo más recto posible. Entonces voy a mirar dónde está el carbón que quiero. Está ahí. O sea que efectivamente la línea más recta sería para allá. Porque ese es el otro de allí. Entonces esta línea la eliminaré. Vale, ahora mismo no me importa tenerla ahí. Vamos a hacer el camino para allá. Cuidado. Y la cinta pues la haré a la vuelta seguramente. No me gusta hacer las dos cosas a la vez. Vamos a hacer primero esto. El camino de la electricidad. Sería por aquí. El camino hasta el final. Por aquí. Y ahora ya conectaré ahí. Y eliminaré este paro de aquí. Vale, ya podemos hacer el taladro. Vamos a hacer el taladro ahí. Y empezar a sacar carbón para llevarlo para la base. Y así empezaré a llenar ese contenedor que he puesto allí. Y ya cuando ponga todas las máquinas detrás ya tendré carbón. Para que empiecen a funcionar. Vamos a poner el taladro. Y ahora. La cinta. O sea, la cinta elevadora. Pero claro, la cinta elevadora desde abajo. Aquí para ponerla. Hay que hacer un truquito. Y es colocar abajo un edificio. Donde supuestamente voy a meter ese material. No va a quedar del todo alineado. A ver. Voy a ponerlo ahí para que quede mejor. Y ahí es donde hay que poner ahora el elevador. Elevador aquí. Allí. Y ya me permite subir hasta aquí. Trayendo la cinta de aquí para allá. Porque si no, no me deja... Si no, no me deja poner un elevador de arriba para abajo. Tenía que ser al revés. Ahora quitaré ese contenedor que ya me sobra. Esto lo voy a dejar aquí. Y ya continúo en la cinta desde aquí. Es de nivel 2, ¿vale? Y ahora continúo desde aquí en paralelo con la electricidad. Y hasta donde me lleguen las láminas. Cuando se me acaben las láminas, pues habrá que fabricar más. Y seguir por ahí. Que ya está bagosa. Yo creo que ya debería... Yo creo que... Ah, no. Porque claro, el final de la línea eléctrica no está conectado a la electricidad global. Este era el camino que me sobra. Que me he venido por aquí para eliminarlo. No me dejaba. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Esta línea... Este poste también me sobra. Bueno, pues ahora sí. Lo dejaremos aquí. En el siguiente terminaremos esa cinta para traer el carbón hasta aquí. Y seguimos, ¿no? Porque el objetivo es eso. Hacer aquí máquinas que mezclen el carbón con hierro. Creo que hay que mezclarlo. Y... Y crear esta viga, ¿no? Crear lingotes de acero para crear vigas de acero y tuberías de acero. Así que nada, ese es el objetivo para el siguiente capítulo. Espero que te haya gustado. Y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias.